La que baja el huevo, no he visto el especializado... La que baja el huevo, no he visto el huevo. La que baja el huevo, no he visto el huevo. La que baja el huevo, no he visto el huevo. La que baja el huevo, no he visto el huevo. La que baja el huevo, no he visto el huevo. La que baja el huevo, no he visto el huevo. La que baja el huevo, no he visto el huevo. La que baja el huevo, no he visto el huevo. La que baja el huevo, no he visto el huevo. La que baja el huevo, no he visto el huevo. La que baja el huevo, no he visto el huevo.